El primer secretario de Junts, Jordi Turul, ha anunciado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirán para ahondar en la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político, aunque aún no hay fecha para el encuentro. En una entrevista en Radio 4 y en la 2 de Televisión Española, ha explicado que ambos se han emplazado a encontrar una fecha para el encuentro que tendrá que ser en el extranjero. Turul ha asegurado que esta reunión pretende normalizar las relaciones entre los dos presidentes. Recordemos que ayer Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el Pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda. Según ha dicho Turul, se trata de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que desde 2017, fruto de la situación en Cataluña, no ha sido posible.